Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para el extraer, dejará el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen, ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Domingo por la mañana y sinceramente estaba bastante dormido, mucho tiempo acostumbrado a despertar lo más tarde posible en su día de descanso, por fortuna el café hacía el efecto deseado, pero manteniéndolo despierto por mucho más tiempo del que podía esperar y por fortuna ahora que estaba mejor ubicado podía ir más rápido a la casa de Mina y planear su fuga en caso de emergencia, seguía dudando de si el padre de Mina era piadoso o por el contrario le derretía sus tesoros nacionales, de solo pensarlo le pasaba un escalofrío por la columna, aún así aquí estaba frente a la casa de su novia extravagante y asombrosa esperando un buen recibimiento. Mina, Isu. Su novia abrió la puerta y le capturó en sus dos trampas mortales frontales. Isuku, oh. Hola ha sido, seguía sin acostumbrarse a estas demostraciones de amor hacia él en especial estas Mina, pasa mamá horneó galletas, arrastró a su novio dentro de casa el lugar no era tan distinto a su casa, quizá más animado pero no muy diferente, había fotos de una Mina chiquita en las estanterías haciendo un sinfín de cosas al lado de sus padres tan únicos, su madre era la de los ojos diferentes y cuernos mientras su padre parecía alguien mucho más calmado, por lo que podía ver en las fotos, era ver cosas interesantes en lo que su novia volvía con sus padres, lo cual le emocionaba un poco demasiado todo esto. Vaya así que eres tú el novio de mi pequeña niña, en la sala entró la madre de Mina con una sonrisa bastante alegre y un plato de galletas Isuku, un gusto en conocerla soy Isuku, la mujer le sonrió poniendo el platillo de galletas en la mesa, mi niña habla mucho de ti Isuku-chan, comió una de sus galletas a gusto, lamento que mi esposo no esté aquí, está súper emocionado por conocerte, el pecoso le miró sorprendido Isuku, no se sienten raros por, ya saben, seguía siendo incómodo para él, para nada, siempre hemos sido partidarios de que ha sido disfrute del amor como quiera, si llega a ser lastimada claro que estaremos para ella pero no le negaremos nada, la galleta, sonrió a su yerno el cual suspiró, supongo que no es lo mismo con los demás padres eh, el pecoso negó comiendo una galleta, Isuku, créame que no y aún me faltan algunos más por lo que estos momentos los aprecio mucho, dio un mordisco a la galleta deleitándose, está rica, me alegro que te guste, no es de lo mejor que me sale, siguió comiendo galletas hasta que el padre de su novia llegó, así que tú eres el chico que conquistó a mi pequeña alien, comentó divertido al pecoso el cual casi se ahoga con las galletas, Isuku, un placer conocerlo señor, el padre de su novia soltó una risa, ha sido nos comentó tu peculiar forma de amor así que por favor cuida de ella si, es muy impulsiva y algo loca así que por favor que no haga locuras, su más sincera petición, Mina, papá, se puso color lila haciendo reír a sus padres fue un buen inicio con Mina, pudo reír mirando a su novia siendo más pequeña y las miles de cosas que hizo, las bromas cuando era niña y en general lo extrovertida que era, el álbum de fotos era bastante grande y contenía mucho de su novia, se sintió muy emocionado de conocerla así, Mina, bien ahora conoces mis más oscuros secretos Isu, espero no le cuentes a nadie, moriría de vergüenza si es que se enteran, que usaba un colador de casco y se lanzaba desde la escalera de su casa, usando un tonto traje de héroe hecho con viejas ropas, Isuku, tu secreto está a salvo conmigo ha sido Chan, su novia le volvió a abrazar, por cierto te veías adorable en uniforme, Mina, en ese caso, sonrió coqueta, ¿te gustaría que me vistiera así para ti? Su novio se volvió una fresa por lo cual soltó una risa, eres tan adorable, Isuku, en, en fin nos vemos otro día, se dieron un beso y el chico se fue, la casa de Kinoko era común, llegar a ella fue bastante fácil desde la casa de Mina así que, no fue un trayecto tan largo aún así, era estresante porque no sabía, cómo reaccionaría el padre de su novia con esto, le tenía con los nervios a flor de piel, por lo que reunió toda la valentía del mundo y llamó a la puerta rezando a todos los dioses existentes, que abriera su novia y no el padre, si diga, no tenía nada de suerte porque un hombre fornido y bastante grande abrió la puerta, Isuku, hola, sonrió tenso al tipo el cual le miró de arriba a abajo antes de suspirar, tú eres su novio no es cierto, el peliverde asintió con una sonrisa tensa, pasa, se hizo a un lado y el chico entró ante la tensión del lugar, caminó en total silencio hasta llegar a la sala, simplemente se sentó en el sofá completamente tenso, mientras el hombre se sentaba frente a él con un semblante serio, no era enojo más que nada estaba bastante confuso, pero si estaba serio con esto, esperaba que un chico viniera por su niña no en esta situación pero lo esperaba, obviamente hizo su trabajo como investigador que era y pudo averiguar cosas del chico, al principio si creyó que había engañado a su hija y en verdad tenía ganas de partirle la cara pero no era el modo, fue sensato y miró más allá de lo obvio encontrando cosas que le agradaron mucho más, de lo que reconocería a su familia, ¿gustas un café? habló tratando de calmar a su yerno Isuku, si no es mucha molestia, habló mirando el suelo completamente tenso, deberías relajarte, entiendo que puede ser difícil pero créeme, si te calmas mirarás la verdad, se levantó y fue a la cocina dejando al chico allí para analizar la situación, le dejó solo adrede para que mirara las cosas, no quería que el chico estuviera muy nervioso y así se quedó analizando la situación hasta que volvió con una taza de té para el chico, ¿y bien que averiguaste? habló en calma Isuku, bueno, siendo sincero creo que sé quién es usted señor, el hombre sonrió por lo bajo, con todos estos reconocimientos aparte de los de Kinoko-chan hay muchas medallas y reconocimientos policiales, miró al tipo directamente a los ojos con emoción, usted es Kinrui, uno de los mejores en resolución de casos, su suegro soltó una risa, correcto chico, soltó un suspiro lanzando esporas al aire, lamento eso, ya no soy tan joven y mi garganta no es lo que era antaño, Isuku, usted es una leyenda, he leído cada uno de sus casos y como llevó a situación con héroes y villanos, es un honor conocerlo, habló con emoción a lo que el hombre sonrió, me caes bien Isuku, claro esto era visto por su novia quien sonreía por lo bajo estuvieron hablando por horas, la verdad fue sorprendente para Kinoko que su novio conociera de tal manera a su padre, era bueno saber que se llevaba también con su padre y madre, la verdad parecía tener la suerte de su lado con esto, Kinoko, ahora creo que le agradas a papá mucho más que yo, hizo un puchero a su novio el cual sonrió avergonzado, Isuku, vamos a ti te ama mucho, yo solo soy un fanático cualquiera, Kunovia no parecía estar de acuerdo con eso, fue bueno ver todo, se acercó a su novia y le robó un beso, gracias por permitirme ver a tu familia, Kinoko, a ti por aparecer en mi vida, se dieron otro beso antes que el chico partiera a probablemente la cosa más aterradora del mundo, puso todo en perspectiva y la verdad, por como relataban a Endeavor de padre, dudaba mucho que se interesara por lo que hacía Fuyumi, solo le interesaba su pre perfecta y en verdad quería contar con que siguiera así, porque si no seguramente terminará hecho ceniza antes de siquiera dejar descendencia en tierra, Isuku, bien, aquí voy, estaba frente al complejo Todoroki con miedo aún así tocó el timbre esperando pacientemente a que abrieran, Shoto, hola cuñado, para su suerte el bicolor fue quien abrió y parecía bastante alegre por la decisión de su hermana, Isuku, hola Shoto-san, se tardaría en acostumbrarse a eso, Shoto, pasa, mamá, Fuyumi y el viejo te esperan adentro, el pecoso se quedó estático Isuku, y hasta aquí llega mi suerte, ingresó con miedo al lugar simplemente iba a aceptar su muerte, Shoto, estás exagerando un poco cuñado, si el viejo trata de atacarte dudo que Natsuo y mamá se queden quietos, eso no le calmaba nada sabiendo cómo era en deabor llegó a la sala con bastante rapidez y miró la situación, Fuyumi estaba muy sonriente en un sofá amplio, mientras Rei y su marido estaban en dos sillas frente, mientras Natsuo estaba en otra simplemente mirando su teléfono sin mucho interés en estar allí, la tensión por su parte era casi cortante, era claro que no le agradaba mucho estar en el mismo lugar que su padre, Rei, o Isuku-san, se alegró de ver al chico el cual sonrió Isuku, que gusto me da verla Rei-san, Natsuo por fin despegó la mirada del celular para mirar a su cuñado Natsuo, hola cuñado, que alegría que llegaras, por lo único que soportaba esto, el pecoso que había logrado domar a la bestia que era su hermana, Isuku, hola Fuyumi-chan, se sentó al lado de su novia la cual le abrazó, Fuyumi, me alegra que vinieras Isuku, parecía muy pegada a su novio y la verdad estaba cómodo con ella Isuku, sabes que no retrocedería Fuyumi, Abrazó a su novia tratando de ignorar la mirada enojada del héroe número 2, está claro que no estaba a gusto con esta decisión Nji, así que, tú eres el chico, miró muy intensamente al peliverde quien se sintió intimidado, Isuku, así es, un gusto conocerlo Todoroki-san, no sabía bien cómo actuar ahora por lo que su novia le tomó de la mano para calmarlo Nji, en verdad tienes muchas agallas para esto no es así, seguía manteniendo la mirada a peliverde quien trataba de ser valiente por su chica, Isuku, así es, tenía mucho miedo Nji, ¿qué es lo que esperas conseguir con Fuyumi? el pecoso se quedó confuso Rui, Nji, su esposa iba a detener otra tontería de su esposo Nji, no soy tan iluso como Rui o mis hijos para creer que estás con Fuyumi por algo tan tonto como amor, dime en verdad esperas tener algún beneficio por estar con ella, era claro que creía lo que quería el chico, dinero y mucho reconocimiento en su triste y aburrida vida, Isuku, ¿qué? ahora si se sintió bastante ofendido con el héroe número 2 Nji, vamos mocoso, sé quien eres un triste Kirkles, que tomó desprevenida a chicas y que las usa para su entrenamiento, el chico comenzó a enojarse, por favor este chiste te durará poco, no dejaré que Fuyumi salga contigo, Fuyumi, papá yo, su padre le miró con seriedad lo cual la detuvo Nji, esto acaba aquí, tú eres solo un oportunista que no le sé bien así que te quiero fuera de, antes de decir algo más pasó lo que nadie esperaba Natsuo, wow, tomó una foto rápida para no olvidar este momento, Fuyumi, Isuku, su novio no pudo soportar eso por lo que hizo lo único que pensó en ese momento lanzando un golpe al pelirrojo quien en verdad sintió el golpe, Isuku, lo siento por lo que hice pero no pienso soportar más esto, habló algo más calmado, después de todo lo que hizo, controlar a su familia de tal manera, obligar a su hijo a hacer algo que no quería, obligar a Reisan a ser una simple máquinas de crías por su obsesión, en verdad estaba enojado, y ahora luego de tanto tiempo ignorando a sus hijos se atreve a negarles su vida, gritó lo último sorprendiendo al pelirrojo de fuego reí, Isuku-san, su yerno era bastante sorprendente, Isuku, si puedo ser una basura pero, le miró con gran seriedad, lo cual sorprendió al héroe, prefiero ser basura a alguien como usted, lo siento pero usted perdió hace mucho la posibilidad de ordenarle a sus hijos, solo vine aquí para escuchar a quien en verdad importa y esa es Reisan, la única que se preocupa en verdad por sus hijos. Shoto, ya me agrada más, murmuró a su hermano el cual asintió, Fuyumi, Isuku, se sintió bastante roja por la declaración de su novio reí, por favor Isuku creo que ya sabes mi respuesta, sonrió a su yerno el cual asintió, Isuku, gracias por permitirlo Reisan, ignoró completamente a Endeavor el cual estaba bastante enojado con el chico pero sabía muy en el fondo que tenía razón, ahora si me disculpan aún tengo que ir a otro lado, no quería pasar más tiempo allí sentía que las piernas perdían fuerza Fuyumi, yo te acompañó a la puerta, fue con su novio, momento en el cual su padre reaccionó en hi, espera mocoso, quiso ir pero sus hijos se pusieron en medio, en verdad me van a detener, Shoto, si, Fuyumi es feliz y no dejaremos que te interpongas en eso, desafió a su padre con la mirada el cual pareció calmarse afuera simplemente tomaban aire, requería de mucho valor hacer lo que hizo y le funcionó, su estómago se iba a salir en verdad lo sentía así pero no se lo iba a permitir, Fuyumi, eso fue increíble, comentó con gracia a su novio el cual respiraba pesadamente, Isuku, lo fue verdad, hasta a él le parecía una proeza, Fuyumi, gracias por no rendirte, arrastró a su novio a su pecho el cual simple le abrazó Isuku, por ustedes lo que sea, ahora si se sentía tranquilo, gracias por estar para mi Fuyumi-chan, Fuyumi, siempre, acarició a los cabellos rebeldes de su novio un rato en completa paz con ese asunto saldado, quedaba el último y en verdad estaba preparado para Kiotoku, esperaba que su buena relación le ayudara con este asunto además de su novia claro, no creía que fuera tan malo después de todo, Kiotoku, Mika, la escopeta, dijo al ver al pecoso de la mano con su hija, Mika, la perdiste en un juego de póker cariño, el rubio farfulló maldiciendo aquel tipo de cabeza de calabaza y su suerte, Kiotoku, escucha Isuku por mucho que Kioca te ame no voy a permitir, su esposa le tapó la boca para que no siguiera, Mika, sabes que te aceptamos Isuku, te conocemos bien para saber que solo harás llorar a Kioca de risa, cuídala mucho si, Isuku, claro que cuidaré a mi amada Garfield, su novia se sonrojó mucho por el sobrenombre Kioca, eres muy tonto, seré ya la que te cuide señor esponjósito, no dejaré que te metas en más problemas, su novio le miró con gracia a Isuku, y si me quiero meter en problemas contigo, coqueteó con su novia la cual se colgó a su cuello, Kioca, pasar mucho tiempo con Mina te está volviendo coqueto, abrazó a su novio muy feliz, me gusta, Kiotoku, Isuku, gritó enojado con su yerno, la semana pasaba muy lentamente y contrario a lo que los demás querían, venía perfecto para las chicas y su perfecto plan de rehacer lo que tanto le apasionaba a su novio, habían sido semanas de mucho esfuerzo, pero por fin estaban cerca de terminar aquella cafetería esta vez con un añadido extra que se tomaron la libertad en tomar, esta vez iba a ser un poco mejor, se habían esmerado mucho en el diseño del lugar para dejarlo todo listo, sabían que era el logro mayor del peliverde, y no iban a dejarlo todo hecho cenizas por culpa de un tonto resentido, tenían ya todo preparado para la reapertura, e incluso iban a incluir a Eri-chan en sus planes, solo que tenerla un solo día iba a ser complicado por lo sobreprotector que era el chico con la niña, Mina, bien quien tiene un plan para llevarse a Eri-chan de las esponjosas manos de Isu, sus amigas se miraron entre sí algo tensas o chaco, siendo sincera dudo que la deja un solo momento, Eri-chan es muy unida a Izuku y él no parece querer dejarla por miedo a que le ocurra algo, era el principal problema de esto, Kyouka, creo que tengo una idea, sonrió algo maliciosa a sus amigas las cuales le miraron curiosas, Momo, por favor nada que lo moleste, no queremos verlo enojado antes de la gran revelación, su amiga le sonrió y inocentemente Kyouka, como madres que somos de Eri-chan también es nuestro deber pasar el tiempo junto a ella, declaró haciendo sonrojar a sus amigas, al mencionar a la niña como su hija, seguro que lo podemos hacer pasar por un paseo al lado de nuestra niña, Mina, ah, ahora que lo pones así, no estaba muy acostumbrada a tener una hija así Momo, me gusta como suena, le alegraba en lo más profundo pensar en ser una madre u chaco, ¿estás segura que querrá? Digo él también querrá ir, la pelimoriada le miró con seguridad Kyouka, tú tranquila, yo nerviosa, eso lo tengo cubierto, o eso creía, la verdad tendría que decirle a Kinoko y acomodar un par de cosas pero lo iba a solucionar, Mina, en ese caso ya tenemos nuestras misiones a cumplir. Sonrió a sus amigas esperando el día de mañana, el viernes fue un día bastante tranquilo, había estado enseñando lo que podía a la pequeña, se divirtió mucho el verla simplemente dibujar cualquier cosa, además se veía sumamente adorable con su pijama de tiburón, y teniendo a Galleta rondando cerca simplemente por lo cálida que era. Himiko, oye Isu Isu, se pasaron la última hora mirando a la niña jugar con Galleta en total silencio, Isuku, ¿sí? Eri había encontrado un juguete para gatos y se le veía bastante emocionada por ver al gato revolcarse en el suelo tratando de atraparlo, Himiko, creo que Eri-chan es demasiado peligrosa, su adorabilidad me está matando, murmuró para que la niña no se preocupe. Isuku, resiste, también se sentía como su hermana un par de minutos después y pudieron comer con calma, por fin había dejado su faceta deprimida de lado ahora no sabía bien qué hacer con su vida, estaba a la deriva sin muchos sueños por los cuales luchar por lo que lo único que haría era encontrar un trabajo, para rellenar espacio y tener dinero para gastar con sus novias, Inko, Kyoka-chan, para su sorpresa una de las novias de su niño había venido en la tarde Kyoka, hola Inko-san está Isuku, necesito hablar con él, dijo animada Inko, está en la sala, trata de enseñarle escritura a Eri-chan, se hizo a un lado dejando pasar a la chica que ni se había cambiado su uniforme Kyoka, gracias, caminó en silencio tratando de sorprender a su novio el cual estaba centrado en la niña, quien se veía súper concentrada en una hoja en la mesa de centro Isuku, lo haces muy bien Eri-chan, la niña estaba tan concentrada que sacaba la lengua lo cual le causaba más ternura, en poco tiempo podrás escribir. Kyoka, teniendo a un maestro tan bueno como tú, seguramente se vuelve la mejor escritora del mundo, habló repentinamente al lado de su pecoso Isuku, ahá, saltó a un lado con Eri en brazos, Kyoka-chan, su novia soltó una risita por lo bajo, eres cruel, me sustaste. Kyoka, esa era la idea, se acercó a su novio y le robó un beso, hola Eri-chan, hola Isuku. Isuku, hola Kyoka-chan, debía hacer algo para no ser manipulado por los dulces labios de sus novias Eri, hola señorita Kyoka, habló cómoda en los brazos del pecoso. Kyoka, vamos Eri-chan, no hace falta tanta formalidad, arrebató de las manos del chico a la niña y la abrazo cual peluche, somos muy cercanas, no es necesario ser tan formal Eri, entendido, no se sentía cómoda con eso Kyoka, cierto pajarito me dijo que estabas practicando mucho, la niña parecía nerviosa con eso, ¿te gustaría mostrarme lo que has hecho? La niña bajó la mirada a Eri, yo, estaba indecisa, en verdad quería mostrarle lo que había hecho, pero sus miedos eran fuertes y su cu, Eri-chan, tomó la mano de la niña la cual pareció calmarse, ¿le quieres mostrar lo que has hecho a Kyoka-chan? La niña asintió Kyoka, seguro me gustará mucho porque sé que lo hiciste tú, trató de calmar lo más posible a la niña Eri, no sé si te guste pero, salió del abrazo cómodo y tomó una hoja de la mesa, aquí está, extendió la hoja a la pelimorada la cual lo tomó, e hizo una cara bastante crítica Kyoka, HMMM, el dibujo era la niña con Izuku junto a las chicas en la casa, Eri-chan hace tan buenos dibujos, que deberían estar expuestos al mundo como grandes obras de arte, reveló con una sonrisa a la niña la cual sintió un cálido sentimiento en su pecho, Eri, ¿en serio lo cree? La pelimorada asintió Kyoka, segura al 100% de hecho, el señor esponjósito debería ir a ponerlo donde sea más visible, extendió de él el dibujo a su novio el cual negó Izuku, donde indique mi dulce Garfield, se fue con el papel dejando a ambas olas Kyoka, Eri-chan te gustaría darle una sorpresa a Izuku, habló a la niña la cual la deó la cabeza interesada con cada palabra, ahora la niña sabía que sería muy interesante, pasar mucho tiempo con esas señoritas que tanto la consentían, y por sobre todo Kyoka le aseguró, que Izuku se pondría tan alegre, que le iba a estar agradecida durante mucho tiempo, y le daría muchas deliciosas manzanas que tanto le gustaban, por lo que terminó aceptando con todo gusto, Izuku, me gustaría que te quedaras en serio, pero sé que Kyotoku-san me colgaría si eso pasa, su novia soltó una risa a Kyoka, es probable que lo haga así, miró con una sonrisa juguetona a su novio, oye Izuku, te parece si llevo mañana a Eri-chan a un paseo, las chicas y yo queremos pasar tiempo madre e hija con ella, Izuku, eso no, ni se dio cuenta como se veía la cosa con la niña, no creo que sea buena idea, Eri-chan es muy delicada con las salidas y griega, Kyoka, por favor, en verdad queremos pasar tiempo con ella si, hizo su jugada usando los ojos de cachorro, sabiendo que el chico no se resistirá, Izuku, eso es trampa, se quejó con su novia la cual se acercó mucho al chico, y eso también, le regañó con un sonrojo, se estaba pegando mucho a su novio, Kyoka, por favor, se colgó del cuello del pecoso quien soltó un suspiro Izuku, bien pero no vayan a lugares concurridos si, su novia le robó un beso Kyoka, tienes mi palabra, sin más se fue despidiéndose del chico, todo estaba listo para la sorpresa de Izuku, mesas, comida y por sobre todo la gente, eran mayoritariamente los clientes más fieles del pecoso, personas de los alrededores que iban al café, y como podría faltar los tres maestros de UA junto con el director Nesu, quienes al enterarse del plan de sus estudiantes lo único en que dejaron ayudar fue con la acomodación de las cosas, estaban incluso los padres de Kyoka con un nuevo equipo de sonido listos para cuando llegue el chico, Kyoka, chicas, la peli morada llegó junto con Eri-chan en brazos la cual se aferraba a la peli morada Kendo, Kyoka-san, Eri-chan, sonrió a ambas y al llegar la peli morada bajó a la niña Eri, hola señorita Kendo, la peli naranja le abrazó lo cual le traía calor a su pecho, le gustaban mucho los abrazos Kendo, escucha Eri-chan adentro hay muchas personas así que mantente con nosotras si, la niña asintió, te queda muy lindo tu pijama Eri, gracias, aún no sabía cómo sonreír pero en verdad lo estaba intentando, Kyoka, solo tranquila si, la niña asintió así ingresando las 3 al local remodelado Eri, wow, la zona era impresionante para la niña lo cual alegró a las 2 madres Kendo, te gusta, la niña asintió mirando las manzanas acarameladas que habían en una mesa Kyoka, vamos por un dulce, tomó de la mano a la niña y fueron así a la mesa sinceramente, dejar a Eri-chan irse fue sumamente tenso para el pecoso, en verdad confiaba en su novia y en el progreso de la dulce Eri Buron, pero aún así no podía evitar ponerse tenso con esta decisión tan simple, usaba mucho su lógica para ver que la niña podía superar ambientes tanto ruidosos como concurridos pero no se sentía a gusto, Kyoko, ¿estarán bien Izuku? su novia trataba de calmarlo aparentemente en vano Izuku, sé que lo están pero no puedo evitar sentirme nervioso, es la primera salida de Eri-chan al mundo y la verdad es tanto emocionante como aterrador, ni podía pensar con claridad con todo esto, Kyoko, ven aquí, palmeó el cojín a su lado a lo que el pecoso se acercó y se sentó, esperaba que su novia tuviera una buena forma de calmarlo Izuku, lamento ser tan exagerado con todo esto, su novia lo arrastró a su pecho para acariciar su cabello, Kyoko, todo estará bien Izuku, su novio se acomodó mejor en sus suaves almohadas Izuku, ¿por qué últimamente les gusta hacer esto? no es que se quejara, en verdad le gustaba que fueran así de íntimos, pero en verdad pasaba mucho en los últimos días, Kyoko, Mina dijo que era cómodo para ti además que te tenemos en nuestras redes así, comentó con gracia haciendo suspirar a su novio, ¿funciona? Izuku, totalmente, abrazó a la castaña acercando más esa sensación, Kinoko, me alegra escucharlo, siguió así un par de minutos en lo que el chico parecía calmarse Izuku, Kyoka-chan dice que los mejores sonidos provienen del corazón, una especie de tambor a un ritmo calmante, aquella Xrader hizo la prueba acercándose mucho al pecho de la chica, y la verdad, creo que el mejor sonido es de quienes te aman, Kinoko, ¿cómo suena el mío? su novio se acomodó mejor ya más tranquilo Izuku, la perfecta sinfonía que se puede escuchar, en verdad se podía acostumbrar a esto con bastante rapidez, te amo Kinoko, el chico pareció adormilado, Kinoko, y yo a ti Izuku, acarició los cabellos del chico divirtiéndose con jugar con algunos mechones, pasaban las horas, y la verdad la castaña siempre estuvo muy pendiente, de que no pasaran el momento indicado, era muy importante la cosa para que su novio lo olvide o ignore, por estar en este trozo de cielo que tenía por novia, Inko había salido una hora después de que el pecoso, se duermiera junto con Galleta para llegar a la cafetería, solo quedaba el invitado de honor, que estaba muy dormido al lado de su novia, y tocando un poco de más su abdomen y muslos, la verdad requirió de toda su concentración, para no soltar un chillido o un sonido de sorpresa, por como el chico parecía guiar los dedos, aún así resistió hasta que la hora llegó, Kinoko, Izuku, movió un poco a cabeza del pecoso esperando despertarlo sin muchos éxitos, Izuku, cómodo, abrazó de la cintura a su novia haciendo un poco más difícil el desertarlo, Kinoko, en serio Izuku despierta, tenemos que ir por Eri-chan, el chico no parecía reaccionar, Izuku por favor, movió un poco más la cabeza del chico el cual reaccionó por fin, Izuku, abrió los ojos dejando una imagen adorable para su novia la cual simplemente le dio un beso en la frente, Kinoko-chan, Kinoko, arriba señor esponjocito tenemos una sorpresa para ti, el pecoso frotó sus ojos despertando por fin Izuku, oh es verdad la sorpresa, se había olvidado por completo de eso gracias a sus nervios por la salida de Eri, pero Eri-chan y Kyoka-chan están, su novia le sonrió Kinoko, ellas están allá esperándonos, el pecoso soltó un suspiro de calma, ven vamos, se levantaron para ir hacia el lugar Izuku, en donde es? preguntó luego de asegurarse de cerrar todo Kinoko, si te lo dijera se arruinará la sorpresa así que solo sígueme, tomó de la mano a pecoso y ambos fueron así a la sorpresa del chico de camino al tren, se puso a pensar sobre esa sorpresa, sus novias se mantuvieron el secreto lo mejor posible, por lo que no le dijeron absolutamente nada, solo podía intuir las cosas por como reaccionaban a las preguntas, y ni así tenía mucha idea de lo que pudiera ser, pero era lejos y iban en tren, en el tren le hizo muchas preguntas a la castaña, esperando tener aún que sea una pista, pero solo recibía besos y abrazos por cada pregunta que hacía, y sinceramente no sabía cómo reaccionar con estas respuestas tan vagas, aún así le gustaba el sabor de los labios de su novia, así que no se pudo quejar por nada en los minutos, que tardaron en llegar a su destino, por el camino hacía su sorpresa, se ensimismó esperando llegar antes que sus novias griten sorpresa, ni prestaba atención que caminaba por calles, que conocía bien y que su cuerpo recordaba mejor, porque iba casi en automático hacia su lugar especial, Kinoko, ¿ya adivinaste qué es? se divirtió mirando ese su novio mirando al suelo, tratando de llegar a una respuesta, mientras hacía una señal hacia dentro de la cafetería, Isuku, sinceramente no lo sé, suspiró rendido dándose cuenta que habían acabado de detenerse, espera llegamos, miró a los lados sintiendo que conocía la zona Kinoko, sip, sonrió al chico quien se fijó en la enorme entra de wa sobre la colina, Isuku, ¿qué hacemos en wa? su novia soltó una risita adorable por lo que lo confundió más, Kinoko, ¿me harías el favor de girar? el chico quedó extrañado, lo único que había a su esplada es el local donde estuvo, Isuku, no me digas que, su novia soltó una risa mientras el chico giraba algo desesperado y emocionado, ¿pero qué? fue lo único que pudo decir cuando confeti voló en el aire y las puertas dobles, se abrían revelando una pancarta que sostenía a Isawa y present Mick, sorpresa, sus novias estaban al frente sonriéndole con Erichan en brazos, mientras los clientes que tanto apreciaban levantaban un vaso con una bebida que no reconocía en mano, incluso su madre estaba allí junto a la tía Mitsuki y el tío más árbol, se quedó estático, la cafetería había aumentado su nivel exponencialmente, ahora el gran cartel sobre la puerta era el director Nesu quien prestó su imagen para esto, con las palabras ratón heroico sobre el director mientras sostenía un café en mano, la puerta que antes era una sola, habían sido reemplazadas por dos grandes y estaban justamente en la diagonal por lo que la entrada era más especial, los ventanales eran grandes y por dentro habían cojines excesiales para que Galleta pudiera dormir a gusto, además de un par de mesas con seis sillas y muchas más mesas que ni alcanzaba a ver, miró hacia arriba viendo que también había algo en el segundo piso, nunca uso el segundo piso por el hecho que no esperaba ser tan exitoso, ni estaba en sus planes usarlo pero allí estaba y le encantaba, Fuyumi, ¿qué esperas? Ben, arrastró a su novio hacia la fiesta por lo que pudo ver mejor el local, la barra que había ahora era mucho más larga y tenía dos cajeros junto con más estantes para poner más postres y en la pared, detrás habían máquinas para hacer café, por lo que las cosas se le facilitarían más, las mesas tenían un fino mantel en azul claro con detalles rojos en los bordes, y ni hablar de las decoraciones, múltiples fotos de héroes y de Galleta además de muchos estantes de artículos genuinos de héroes, donados por la UA, en la escalera estaban Natsuo y Shoto aplaudiendo esta nueva cafetería, Oh Chaco, ¿quieres ver el segundo piso? A papá le quedó increíble, su novio le miró con mucha ilusión y su cu, claro que sí, tomó de la mano a su castaña y subió ante la alegría de todos en las escaleras, habían muchos pasarelas para que Galleta se divirtiera y al subir habían más mesas con otro televisor y el principal equipo de música abajo solo habían bocinas, las ventanas con más cojines para que el gato duerma y como no la iluminación neón en el techo, era como un sueño hecho realidad. Mitsuki, ¿y qué te parece Izuku-chan? El pecoso volteó mirando a su familia Izuku, yo, no sé qué decir, se había quedado sin palabras, ¿cuándo hicieron todo esto y cómo? Mina, pues, el padre de Yaomomo accedió a ser inversor tuyo y con el dinero puesto solo faltaba algo, habló con Gracia Ochako, contactamos con papá y él comenzó a hacer su magia, sonrió al chico quien sentía sus ojos aguados, Kendo, nosotras nos encargamos de darles los toques por aquí y por allá para hacerlo LP mejor posible, terminó este discurso nada preparado, Kyoka, ¿te gusta? El pecoso miró el lugar y comenzó a llorar dejando confusas a las chicas Fuyumi, Izuku estás bien. Se acercó al chico al igual que Eri quien se arrodilló a su lado Eri, ¿no te gustó? Habló nerviosa, entendía que sus mamás se habían esforzado mucho y Suku, ¿gustarme? Levantó a L.S. niña con una sonrisa en su rostro, es posiblemente lo mejor que me ha pasado luego de conocerte Eri-chan, abrazó a la niña quien también mostró rastros de lágrimas, gracias chicas, en verdad, gracias, sonrió radiante a sus novias las cuales sonrieron con un sonrojo. Al fin llegaba el día, fueron años de tortura continua a pesar de verse como un ascenso, en realidad era una mula que trabajaba de sol a sol por el dinero que enviaba a su familia del otro lado del mundo, era lo único que le hacía levantarse cada mañana, el darle un buen futuro a su hijo y una buena vida a su esposa, cada día despertaba con ganas de renunciar y volver, y cada día la imagen de su familia sonriente volvía a su mente por lo que lo único que le quedaba era continuar hasta que algo cambie y así fue. Fue solicitado en WA para su sorpresa, al parecer alguien de aquella prestigiosa academia entró en contacto con su empresa y descubrió el gran organizador que es Midoriya Isashi y terminó haciendo un trato para devolverlo a Japón con un aumento de sueldo, sin ser tan pesado como su trabajo actual, sinceramente le emocionaba esta oportunidad no solo por trabajar con héroes tan de cerca, también por el hecho que es una academia que su hijo había querido ir desde que la descubrió para ser héroe desgraciadamente su niño no tenía queer casi que esperaba poder ingresar a su hijo para que viera las instalaciones y quien sabe tal vez obtener muchos autógrafos y fotos con héroes de renombre. De solo pensar en su niño le entraba mucha nostalgia y resentimiento, por culpa de su horrible trabajo se había perdido parte de la vida de Izuku, solo rezaba para que Masaru hiciera su trabajo y mantuviera a su hijo a salvo. Solo lo había visto por fotos y videos que su amada Inko enviaba de vez en cuando remarcando cuánto había crecido y lo que había hecho, parecía como si fuera ayer que estaba jugando con su niño a ser el héroe y el villano, claramente siendo su niño el héroe y Isashi el villano que trataba de capturar a la bellísima dama interpretada por su amada Inko, en verdad quería que su hijo no le tuviera resentimiento por perderse tanto en su vida. Nesu, señor Midori ya un gusto conocerlo al fin, para su recibimiento a Japón estaba el director Nesu, con quien tuvo una conferencia antes de venir, y también era Serger, lo reconocía porque su hijo tuvo un póster de él y Isashi, el gusto es mío señor, gracias por la oportunidad, hizo una reverencia a lo que Aizawa se dio cuenta de algo Aizawa, en verdad parecen clones de diferente color, murmuró al director el cual soltó una risita, el Midoriya mayor era exactamente igual a su hijo solo que de color negro. Nesu, no te creía tan gracioso Aizawa Kun, el peli negro alzó los hombros con desinterés Isashi, prometo no defraudarlo, el ratón alzó la pata para calmarlo Nesu, estoy seguro que no lo hará, principalmente porque si su hijo era tan increíble en la organización y orden su padre debe ser similar Isashi, entonces cómo va a ser esto. Quería terminar rápido para ir con su familia, cómo le daría una sorpresa a Inko. Nesu, sígame, entre antes vayamos antes terminamos, saltó al hombro de su empleado y así fueron hacia la UAH, le emocionó ir hacia la UAH, podría hablar con el director Nesu, de ingresar a Izuku a estudios generales, no sabía dónde estaba estudiando pero esperaba que pudiera ir a la academia de sus sueños, no para cumplir lo que tanto quería, pero sí para tener un buen futuro. Miró por las calles algo impaciente por llegar, reconocía el viaje casi por completo, en todos estos años las cosas habían cambiado mucho, más tiendas y edificios a lo largo de la ciudad que tanto quería, lo cual le hacía pensar más en su hijo y lo tanto que había cambiado a lo largo de todos estos años, le emocionaba ver cuánto había crecido, quién sabe incluso lo sorprende y termina con una buena chica, todo era posible o al menos así lo creía, ahora que estaba tan cerca de su familia, ni en sus más locos sueños esperaba trabajar para UAH, facilitaba las cosas. Izashi, ese es el director. El roedor miró por la ventana hacia la cafetería en la esquina Nesu, es correcto, esa cafetería es bastante especial, no iba a decir más el vehículo subió la cuesta final para llegar a las grandes puertas de UAH, algo imponentes y que seguramente tenían muchas historias tras ellas, héroes tan grandes que dieron sus primeros pasos y personas influyentes en el mundo, era una gran oportunidad no esperaba poder llegar a casa y contarle a su amada que por cierto estaba en la entrada junto a la heroína más 18. Izashi, Inko-chan. La peli verde dejó de hablar con la heroína y miró a su esposo algo sorprendida Inko, y, y, Izashi. Retrocedió dos pasos mientras su esposo avanzó dos y Izashi, mi Inko, se acercó lentamente a la mujer quien sentía sus ojos húmedos, no esperaba verlo y le alegraba de sobremanera, estás tan hermosa como el día en que me fui, acarició la mejilla de su mujer la cual se puso roja. Inko, Q, ¿qué cosas dices? Bajó la mirada para que no le mirara el sonrojo Izashi, el tiempo solo te hizo más hermosa mi amor, demasiado para la mujer que soltó humo de su cabeza Midnight, ahora entiendo de dónde sacó su lado coqueto Izuku-san, murmuró al peli negro el cual soltó un suspiro. Inko, así que por eso me llamaron aquí. La heroína soltó una risita, es una linda sorpresa, sonrió abrazando a su esposo Izashi, sorpresa. El director asintió caminando hacia su nuevo secretario Nesu, así es, queríamos sorprender a la señora Midoriya en agradecimiento por todo lo que ha hecho y sufrido su hijo, el hombre quedó sorprendido Izashi, Izuku está en hua. Una grata sorpresa de ser así a Izawa, no exactamente, el chico rechazaba cada oferta que le hicieran por muy jugosa que se viera, su hijo es alguien querido en la hua y en verdad estamos agradecidos con él, en especial a Izawa que por fin podía volverse a disfrutar de su café Izashi, ¿qué hizo nuestro niño? Su esposa le sonrió bastante orgullosa de su niño Inko, ¿qué no ha hecho? Soltó con gracia confundiendo más a su marido Nesu, ¿por qué no mejor lo lleva a la cafetería señora Midoriya? Creo que le agradará el lugar, la peliverde asintió tomando de la mano a su marido y yendo así a la cafetería en la esquina de la otra calle no entendía nada y su mujer solo soltaba una adorable risa cuando preguntaba, era tan confuso que ni se dio cuenta, cuando llegaron frente a la cafetería ratón heroico, seguramente a Izuku le gustaría algo, así incluso seguramente entraría a ayudar por los viejos tiempos en aquella vieja cafetería, Inko, no te asustes mucho si, de la mano con su esposo ambos entraron en la cafetería dejando que el timbre con maullido les delatar a Himiko, bienvenida a la cafetería el ratón heroico mamá, fijo con una sonrisa dejando a Izashi de piedra Inko, hola Himi-chan, se acercó con su marido el cual estaba estático Himiko, ¿quién es él? se parecía a su hermano solo que sin pecas Inko, él es tu padre Himi-chan, una sorpresa más que lo dejaba estático Himiko, él es mi papá, sonrió al hombre el cual le miró algo sorprendido y Izashi, hola hija, a la rubia se le iluminaron los ojos con esa noticia, no sabía que aquella noche tu, su mujer se puso sumamente roja y le dio un golpe en su brazo, Inko, no es eso, su hija soltó una risa, Himi-chan, Himiko, lo siento, lo siento, su marido quedó confuso, es algo complicado pero en resumidas cuentas Inko-san me adoptó Izashi, no entiendo, soltó un suspiro, no creía soportar perderse la vida de otro de sus hijos, Himiko, si no es la única sorpresa, dijo divertida con esta nueva situación Mina, Inko-san, la peli verde volteó mirando a su nuera la cual saltó a abrazarla Inko, Mina-chan no deberías ir con tus padres a una excursión, la pelirrosa soltó una risa Mina, el señor esponjocito me necesita aquí, además siendo sincera papá a veces es un poco intenso, no soportaba a su padre en viajes, era muy fastidioso Inko, entiendo, sonrió a la chica quien miró a la copia de su novio Izashi, señor esponjocito, no entendió nada Inko, nuestro hijo, su esposo se quedó bastante aturdido por eso Mina, espere hijo, su suegra asintió, así que él es padre de Isu, gritó fuerte llamando la atención de las empleadas del lugar Kyouka, vaya si se parecen mucho, el padre de su novio le miró, hola suegro, Izashi, suegro, quedó estático, Inko, ara, con todo lo que ha pasado se me olvidó contarte, se avergonzaba mucho de eso Izashi, tú, eres la novia de Izuku, preguntó a la pelimorada quien sonrió Kyouka, si una de ellas, reveló al hombre el cual quedó de piedra Izashi, quieres decir que Izuku tiene más de una novia al tiempo, no sabía si sentirse orgulloso o por el contrario, regañarlo por jugar con las mujeres, Inko, Izuku tiene una rem mi amor, su esposo quedó estático ante a de soltar humo de su boca, supongo que ya se quedó estático, soltó una risa por ello Kyouka, así que es de familia eh, su suegra asintió, Inko, espero que sus hijos no salgan así, comentó a las dos chicas quienes se miraron entre sí soltando una risa Izuku, ya llegué, el pecoso entró junto con Fuyumigeri la cual sonreía de oreja a oreja, oh mamá, Inko, hola cariño, eso hizo reaccionar a su marido el cual volteó mirando a su hijo y su otra novia junto con una niña, mira quien llegó, el pecoso quedó sorprendido de ver a su padre Izuku, papá, dejó lo que había comprado en una mesa y corrió a abrazarlo Izashi, Izuku, correspondió el abrazo aplicando un poco más de fuerza Izuku, papá, miró a su padre el cual sonreía muy alegre, Izashi, no solo tienes un harem, también me ocultaste que tenías una hija, exprimió a su hijo en un abrazo dejando feliz a la niña, Fuyumi, creo que se está pasando señor, comentó por lo cual el hombre miró a la chica Izashi, Reisan, la peli blanca quedó sorprendida Inko, oh de allí me sonaba, la amiga de su esposo que había desaparecido de su vida hace años, Fuyumi, creo que me confunde con mi madre, el hombre se sintió avergonzado Izashi, oh mis más sinceras disculpas, soltó a su hijo y le acarició el cabello, tienes mucho de ella cuando éramos jóvenes, ¿cómo le fue? la última vez que la vi estaba bastante triste y la traté de animar como pude, estuvimos haciendo tonterías todo el día y no dejaba de estar roja, me pregunto por qué, su esposa soltó un suspiro, Fuyumi, ha pasado por mucho pero está bien, sonrió al padre de su novio, así que a esto te referías eh? Izuku, salvo por el abrazo mortal me alegro que hayas vuelto, Aizawa-san dijo que iba a tardar un poco, pero no creí que llegaras tan rápido, me sorprendió, su padre simplemente le abrazó Izashi, ya conoces a tu viejo, el mejor en dar sorpresas y ahora que trabajo en WA puedes estar más cerca de esa academia, quien sabe hasta podrías entrar, comentó esperando emocionar más a su hijo Mina, más cerca que tener a sus novias allí lo dudo, el pelinegro quedó asombrado y Izashi, espera ellas son estudiante de WA, el pecoso asintió con una sonrisa Izuku, así es, no sabes las veces que he ingresado por llevarles comida, su padre ahora si quedó sorprendido, por cierto donde están Ochako-chan, Kinoko-chan y Momo-chan, Momo, ah, aquí, habló saliendo de la cocina algo llena de harina Izuku, que te pasó, fue así a ella la cual sonrió inocentemente Momo, me sorprendí al escuchar que tu papá estaba aquí, y se nos cayó todo, de la cocina también salió las castañas, las cuales sonrieron avergonzadas Ochako, estábamos haciendo un pastel y nos tomó por sorpresa, el pecoso soltó un suspiro, al menos no les pasó nada malo Kinoko, y Galleta se robó el glaseado, su novio miró seriamente a los lados buscando al criminal, Kendo se lo llevó arriba Izuku, y haré pagar a ese gato por ladrón, una promesa al aire Kendo, antes tendrás que llegar a él. El grito desde el segundo piso que retaba a su novio Izuku, así, sonrió subiendo por las escaleras tras su novia Izashi, Izuku, soltó una lágrima orgulloso de su hijo con tanto que había pasado, tantas decepciones y pérdidas, tanto caos y palizas a través de su vida, ahora por fin tenía lo que quería y más, un chico que lo único que quería ayudar, terminó ayudando a muchas personas de la única forma, que nunca esperó y ahora podía decir, que su vida era perfecta con aquellas que amaba, con aquellas que apreciaba, todo gracias a que llegaron junto con este trabajo a medio tiempo. Soltó un suspiro pesado en su asiento, mirando por la ventana y contando las horas, para poder salir de este infierno que era llamado escuela, que daba poco para las vacaciones de Benaro, y en verdad quería irse de allí a pesar de tener amigos, ya había hecho planes con su familia, y no los iba a cambiar por nada en esta vida. Fuyumi, y con esto terminamos el tema, pueden irse, felices vacaciones, sus alumnos comenzaron a hablar entre sí, mientras ella se preparaba para también irse. ¿Eri-chan a dónde irás de vacaciones? Habló una de sus amigas a la peli blanca, que terminaba de meter sus cosas en su mochila de tiburón, ¿te gustaría ir a un parque? Preguntó uno de sus compañeros que más le insistía con salir, podemos ir por un helado y griega. Cota, piérdete. Para su fortuna su mejor amigo, y casi casi su hermano estaba allí para salvarla. ¿De ese cacota no tienes a otros quienes molestar? Se defendió algo irritado del chico Eri, ¿tú no tienes amor paternal? ¿Te la pasas todo el día molestando a otros? Golpe fuerte para el chico quien solo miró a otro lado enojado, como sea, salió del salón de clases enojado más no derrotado, iba a lograr que Midoriya Eri caiga en sus redes. ¿Fuyumi sensei con quien pasará las vacaciones? Uno de los más enamorados de la profesora, trataba de hacer su jugada con poco éxito. Fuyumi, lo siento pero eso no es de su incumbencia, con todo listo tomó sus cosas y se dirigió a la salida, ¿oh cierto Eri-chan recuerda llegar temprano si? ¿Tu padre no se alegrará si tardamos mucho Eri? Sí, caminó detrás de su madre asombrando un poco a sus compañeros, aún me cuesta creer que Fuyumi sensei y Eri-chan sean familia, entendía de dónde venía la belleza de su compañera, pero su profesora no se veía tan vieja para ser la madre. Kota, si Fuyumi sensei te escucha te volverá bloque de hielo, su compañero quedó estático mientras el pelinegro salía del salón, Kota Kun cuida mucho de Eri-chan, ¿eh? Comentó a sus amigas las cuales asintieron con una risita, lo vuelve tan adorable. Caminó por la calle en total silencio, no esperaba mucho movimiento entre su escuela y su casa, tal vez pensar en cuál sería el regalo perfecto para sus hermanos, que estaban próximos a cumplir años, o quizá darle algo a sus mamás embarazadas, la verdad aún no tenía muy en claro, que darle solo que debía ser en secreto porque sabía lo mucho, que le gustaba a su familia las sorpresas. Kinoko, Eri-chan, miró a un lado justo un ataque villano, que su mamá había logrado vencer, y ahora se acercaba a su niña en lo que sus compañeros héroes, terminaban de capturar al villano de turno Eri, mamá Kinoko, abrazó a su mamá la cual siempre ha sido un amor con ella. Kinoko, por fin saliste, ¿Lista para nuestro momento de paz? Su hija soltó una risita Eri, teniendo a Kota, Ryusu y Ryuta lo dudo. Sus hermanos eran un torbellino andante, por lo que eran bastante revoltosos. Kinoko, vamos Eri-chan, no seas así con tus hermanos, su hija soltó un suspiro, por lo menos Aiko es calmada Eri, Aiko sacó mucho de mamá Ochako, y los pequeños tornado mucho de mamá Mina, su madre Castaña soltó una risa, no puedo esperar a ver cómo será el hijo de mamá Kendo. Kinoko, no te emociones mucho, ¿sí? Su hija asintió, y por favor cuando vuelvas dile a Yoko que estoy en camino Eri, seguro, sin más su madre fue a su trabajo, por lo que siguió con su camino. A lo largo de estos años su padre y sus madres tuvieron sus aventuras, no solo cuidando y enseñándole a Eri sobre el mundo que hay, primero fue la graduación de sus mamás, que fue de lo más increíble para ella, su papá le dejó ir con ese viejo pijama de tiburón que tanto le gustaba, inició este gusto por los depredadores del mar, también fue la llamada al mundo que Midoriya y Suku, tenía una remiaría cualquier cosa por ellas, causó mucho revuelo principalmente por su madre Momo y el apellido que conllevaba, muchos del mundo de los ricos se sintieron muy decepcionados de sus abuelos Yaoyorosu, por permitir a la princesa Yaoyorosu hacer eso, y claro su abuelo le importó poco y dejó a su hija estar. Luego fue la cadena de cafeterías que papá abrió con la ayuda de sus madres, la cafetería el ratón heroico había crecido hasta casi salir del país, y si su padre se había convertido en un nuevo millonario salido de la nada casi de la noche a la mañana, y con todos los ojos sobre él hizo otra cosa para hacer temblar al mundo. Eri aún no sabía como rayos hizo su padre, pero logró casarse con sus madres, sin haberlios de por medio más allá de algún comentario celoso e hiriente de algún idiota con deseos por alguna de sus madres, Eri aún recuerda cuando se fueron de luna de miel, y la dejaron con el abuelito Isasi y la abuelita Inko, fue divertido. Luego la mudanza a la mansión que aunque a papá no le gustara a sus mamás si, dado el hecho que querían hijos y una casa normal no les sería muy útil, o al menos eso dijo su mamá Mina, tenía mucho espacio para ella y sus madres, pero igual se sentía sola hasta que llegó Yusa. Hija de mamá Kyoka era la mayor solo por debajo de la misma Eri, con el cabello de su mamá y las pecas de papá, era adorable los primeros meses, y en verdad obtuvo una muy buena amiga con los años, pues no solo heredó el parecido con sus padres también la increíble voz de su mamá y claro la capacidad de nivelar su propia voz fruto de la variante de genes que poseía. Después llegó a Iko de mamá Ochako, con quien podía congeniar más, en especial para robar dulces y postres que hacía su padre, le servía bien que la niña poseyera el cuir de su madre para estos robos, aún así siempre se mantuvo bastante calmada y amable como sus padres. Y por fin llegamos a los gemelos problemas, así les dice Eri por lo revoltosos que son, los gemelos Ryusu y Ryuta que sacaron toda la energía y ánimos de mamá Mina, iba de un lado a otro usando el cuir de Mina para movilizarse dejando caos a su paso, más de una vez Eri tuvo que cambiar sus peluches por su culpa, aún así los quería demasiado, por mucho que peleen sin remedio. La última hija que tuvo su padre, o al menos por un tiempo, fue Yoko con mamá Kinoko a día de hoy solo tenía 6 años, pero ya era bastante animada y le encantaba dejar hongos por donde pasara y mamá Kinoko siempre tenía que estar al pendiente. Eri sabía que su familia seguiría creciendo, su padre parecía siempre dispuesto a agregar más a la familia y es que la que seguía por tener hijos eran mamá Kendo y mamá Momo, la verdad se sentía tanto emocionada como triste, con tantos hijos creía que la dejarían de lado al no tener la misma genética, ella era diferente y eso no le terminaba de gustar. Eri, ya llegué, anunció una vez ingresó al lugar, mirando el cuadro donde ella era la principal en todo el centro y llevándose toda la atención Izuku, en la cocina. Gritó por lo cual la tele blanca se acercó mirando a su padre hacer dulces al lado de Yoko quien miraba tarareando una canción, ¿Cómo te fue hoy Eri-chan? Eri, bien supongo, murmuró algo de caída. Izuku, ¿te sientes bien? Su hija asintió, no te creo, su niña soltó un suspiro Yoko, ¿Quieres que te traiga algo hermana? Tan servicial como siempre con ella Eri, ¿puedes traerme mi tiburón? Su hermana asintió para ir por el peluche Izuku, ¿qué pasa? Su hija dejó su maleta a un lado y fue sincera con su padre como siempre Eri, no siento que encajo en esta familia, y aquí iba de nuevo este problema, en verdad me gusta ser tu hija y todo pero, tocó su cuerno algo tensa Izuku, Eri-chan, su hija le miró a lo que el peliverde le sonrió, sabes que siempre te consideraré mi hija, más allá de la sangre o los genes ser parte de una familia no solo es eso, compartir recuerdos, sentimientos, vivencias, malos y buenos momentos también nos hace familia, su hija no parecía a gusto con eso, tus madres y yo hemos pasado mucho a tu lado para llamarte nuestra hija, nos preocupamos por ti y te amamos como si hubieras sido engendrada por Fuyumi-chan, Eri, lo sé pero, apretó sus puños algo tensa, no quiero que solo sea eso, Yoko, hermanita, llegó con el tiburón de su hermana y una idea en mente, creo que sé que puedes hacer para sentirte más de la familia, su padre y hermana se miraron algo tensos momentos después Mina estaba con Eri en el baño haciendo quien sabe que mientras Izuku jugaba con su hija Yoko en lo que terminaba de crear la idea de la niña, no sabía que era pero si emocionó tanto a Eri debía ser bueno. Mina, y ahora presentando a la nueva Midoriya Eri-chan, hizo el espectáculo a su marido e hija mientras su otra hija salía del baño Eri, ¿y qué tal? La chica salió con mechones de color verde dejando al pecoso sorprendido, ¿te gusta papá? Izuku, claro que me encanta, sentía su corazón ser atacado por orgullo, la cosa es Eri-chan, ¿a ti te gusta? La chica giró y se miró en el espejo, Eri, sí, por fin era una Midoriya completa, fin del fanfic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!